¡Hola, Dud! ¡Qué honor que me estés acompañando el día de hoy! ¡Qué buena onda! ¡Hola! Pues todavía andamos medio festivos con esta madre de Halloween y así. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y pues tenemos este fusil de pulsos que solo sale en este evento que se llama Verde Jurásico. Este me acaba de salir, Dud, sí. La verdad es que pues no lo estuve farmeando, sino que fue como que pues... ¡Ándale! ¡Dale! Y pues tengo ganas de utilizar esta madre. También pues es solar y vamos a utilizar esta madre solar. Y pues este, a ver qué tal funciona, ¿verdad? Hay una cosa que quiero platicar contigo, de hombre a hombre, de hombre a mujer, de hombre a persona escuchante que me está poniendo tensión en este momento. Gracias, Dud. Gracias por acompañarme. ¡Te amo! De verdad es muy grato que tú, o sí, tú, o sea, tú que lo estás viendo en esta pantalla, que tú me acompañes, que tú formes parte de todo esto. Es muy especial. Y pues gracias muy especiales a ti, especialmente que le diste me gusta o que comentaste algo, que lo compartiste, ya sea en Facebook o en Insta o en Twitter o en cualquier lado que lo hayas compartido. Pues qué buena onda. Eres grande, Drake. Sobre, 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 vamos a darle. Y pues obviamente soy titán y pues soy Shaxito, güey, obviamente, ¿no? ¡Oh, no! ¡Soy que toda la estación es así! ¡Dóndele, güey! ¡Ay, voy a amanecer tantos tibets al día de hoy! ¡Tú eres el primero, señor! ¡Ah, no! ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Contratame! Están muy parecidas, Gekat. ¡Dos Sportacus! ¡Quieres el verdadero Sportacus! ¡Oh! ¡Ya, a ver, ya! ¡Oh, espérame, espérame, no! ¡Aquí! ¿Aquí va a salir este güey? ¡Holi! ¡No, espérame, espérame! ¡Oh, son muchos! Aquí quizá pueda aventar Una granada Y se caguen todos No, bueno Se alejó de sus teammates, ¿cieron eso? Demonios Es que se me hace hasta extraño esta cosa Mero, mero Toma Vamos a aventar uno hasta allá Allá Atrás vamos a ir ¡Órale! Muy bien, muy bien Pues está bien, casi no lo usamos No se ha estado todo Por ahí bailamos Allá, no manches Ahora van a venir aquí Aventó la granada A ver Acá Vamos por aquí, mira Ok Y van a salir por acá Por aquí abajo Ah, aquí están ¡Órale! Oye, está allá ¡Jeje, guay! ¡Ah, no! ¡Changos, monos! ¿No le hemos puesto broma a esta, güey? ¡Órale! Mira A ver, cargador mortal múltiple tenemos Por allá va a salir ese güey Muy bien ¡Ay, güey, güey, güey! Allá ¡Oh, no! Espérenme Parecido Le damos, le damos, le damos Allá ¡Eso! A ver, ahora tenemos cargador mortal Llegamos a ese güey ¡Uy, güey! Ok Ahora, aquí vamos a poner esto Mira Cuidado Cuidado Diciendo que cuidado Muy bien Ah, ya sí No, ese sniper no es para cualquiera, ¿verdad? ¡Oh, bueno! Se me olvidó Pero pues, chan Aquí está Muy bien, muy bien Oye, pues está decente la cochinada ¿Qué le pondría? ¿Qué le pondría? Yo estaba pensando en un mod que nunca utilizo Que creo que nos puede servir con esta cochinada Y pues, fíjate que, mira Este Se llama remodelación automática completa Quizá esa cosa del cartucho Vamos a ver Creo que te da un poquito más de estabilidad o algo así Mira Mira, te dan canse Y velocidad de recarga Pero te quita ¿Y luego qué es esto? Con el cargador vacío, güey Que hay un gordo de eso Y este No, quiero más estabilidad Pero bueno, a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! Ah, se han salvado de mis estupideces Felicidades ¡Ay, aquí viene alguien! ¿Este güey qué? No, pi ¡No! ¿Qué anda con este vato? A ver, ¿dónde viene el? ¡Ah! ¡Ah! Ok Mira, ya van a salir Dale, dude Sigue dándole, dude ¡No manches! ¡Dios mío! Ahí ya van a salir Mira, en 3, 2 ¡Ah! ¡Saliste antes! ¡Régrésate! Gracias Ahora sí Ahora sí Va a salir en 3 2 ¡Ah! ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Se supone que iba a salir! Bueno, aquí vamos por este güey ¡Y yo! ¡Oh! No sé si se mueran los dos Muy bien Creo que sale este güey aquí ¡Qué bello que bello! Allá sale este güey Mira Ahí Tú Sal A las 3 ¡Una! ¡Tres! ¡Ah! ¡Eso sí no me lo esperaba! Ahí estoy Aquí estoy ¡Ándale perro! ¡Ándale perro! ¡Ah! Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a poner este güey ¡NANI! ¡Ándale perro! Muy bien Muy bien No manches Creo que van a ver el Cerberus también Aquí creo que van a salir ahí Muy bien Y aquí Vamos a ver dónde le Oh ¿Dónde están? Oh, weinador Gracias Ahora vienen acá Muy bien Ahora vienen aquí Oh, está muy lejos ¡No! Estaba el otro güey Muy bien Muy bien Ahora quizá Aquí ven a donde Allá siguen saliendo Muy bien Gracias por venir de este lado Muy bien Oye, está chido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acá abajo Pijijajax Sí, hay un Chax 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 Vámonos ¡Ajá! La Liquid Chicken Adiós Liquid Chicken Ah, lo pasé por arriba No puede ser Vamos a hacer esto Una casa segura Y vamos por aquí Mira Muy bien Muy bien Por aquí también Exacto 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 Tú te mereces ¡Otra vez un madrazo! No quiero que me agarren Ay, cuidado atrás Pero a ver Espérame Nomás quería ponerle expresión Tommy Ahí viene ese güey Mira Oh, bueno Se murió Tommy Ahora van a salir Creo que por aquí Mira Ok Ahora Por acá atrás Saltarán 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 No saltarán Bueno Aquí Por aquí Mira Aquí Por ahí está Vamos a darle Así con grieta Y todo Ahora van a salir Por aquí Arriba Buena Pero no No nos va a alcanzar Dotscam Hicimos ocho bajas No puede ser Esto ya no es divertido Es triste Me gustó mucho Remodelación automática completa Porque como dispara muy rápido Pues no tienes que estar pulsándole Ataque aéreo La verdad no me gusta mucho Me gustaría más Un poquito de estabilidad Y Cargador múltiple Pues está Está muy bueno Cargador mortal De todo corazón Espero que tengas un excelente día Espero que te hayas divertido Con el video Que te haya gustado Espero que tengas un excelente día También espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye Jejeje Ay wey Cómo te amo Jeje Ay wey Dejo una psicóloga Tengo la espalda Siento dormir en pierna O verdad que sí Hace mucho que no estaba Tanto rato sentado Pero pues Quisiera estar sentado ahí Ay Ay Tengo la espalda Gracias.